Hoy, este gobierno tiene la obligación de ser transparente, de mencionar exactamente los costos, de evitar que existan fugas de dinero y que no se pueda aprovechar la oportunidad de ir dignificando los espacios. Nosotros estamos en un proceso continuo de contacto con la ciudadanía. Es nuestra obligación, es nuestro trabajo, pero también debemos de reconocer el esfuerzo, el talento de ustedes, porque están transmitiéndose, como se comentó hoy, a las nuevas generaciones, una comunidad, un municipio y un estado mejor.